Bien, cambiamos de tema con la finalidad de llevar bienestar y educación a los niños de la comunidad Ayaninka, en Junín. Un grupo de estudiantes en Lima se ha unido para crear la campaña Yo Quiero Estudiar, que busca recaudar útiles escolares para los menores de esa parte del país. La comunidad de San Miguel del Centro Maranquiari, en Perené, alberga a 65.300 personas, de los cuales solo 48 niños asisten a la escuela. Miren esta cifra. Los interesados en poder colaborar pueden acercarse hoy, a partir de las 8 de la mañana, al Parque Kennedy de Miraflores, llevando útiles escolares, nuevos o en buen estado. Si necesitan mayor información, pueden ingresar a la página de Facebook, titulado Yo Quiero Estudiar.